Hola, ¿qué tal? ¿Qué estamos jugando hoy? Hoy estamos jugando Star Trek Online, que es un juego multijugador de rol basado en el universo de Star Trek, que me imagino que muchos de ustedes conocen y que a partir de hoy, del 17 de enero del 2012, se ha convertido en un juego gratuito o sea que puedes entrar y puedes empezar a jugar sin tener que pagar una suscripción ni nada así puedes pagar cosas que mejoran tu nave un poco, algunas son estéticas simplemente otras son cosas como por ejemplo, más slots para personajes y ahorita tengo esta personaje, una oficial científica vulcana que acabo de crear como demostración de este juego estoy haciendo el tutorial y nuestra misión ahorita consiste en ir a esta consola de aquí y usarla para guardar los patrones de estos morts que están aquí y tratar de repeler el ataque de los morts ok, dice aquí, buen trabajo, ahora los puedes rematerializar en la brecha del casco así que dice, ve a la puerta atrás de mí y usalas con su aceite básicamente esto es como, como se resuelven las misiones en Star Trek Online te dice, te dice tu, tu, el personaje que da las misiones te dice a donde debes de ir y tu aquí arriba a la derecha tienes tu mapa que, donde te indica que es lo que, a donde tienes que ir y que tienes que hacer muy bien, ahora hay que ir a la ingeniería principal con el comandante Davis para ver que pasa ok, ahora tenemos que volver a poner los escudos operacionales muy bien, vamos al turbo elevador ahí hay más morts se supone que esta nave está siendo atacada por los morts eso es lo que estamos tratando de resolver en el tutorial donde está el turbo lift, ya se volvió creo que no anda por aquí este sistema de medicina no debe andar muy lejos porque como que este mapa es un poco pequeño ahí creo que está por allá no debería andar muy lejos ah, claro, estaba, estaba justo al lado de donde yo estaba pero me fui a buscarlo a otro lado ups tengo cambiadas las teclas de entre usar y la de saltar entonces es cosa de acostumbrarse a una o la otra ya estamos en el puente número 2 dice investigar, puedes leer todo si quieres pero lo importante es lo que está en este color que no sé si es verde o amarillo porque soy dalctónico y dice investigar en el puente número 2 y destruye los aparatos los aparatos que los morts han dejado por ahí ups, desconexión del servidor porque estoy descargando un par de cosas además de de esto que supongo que no debería ser pero, pero pues ni modo esto que es seleccionar el objeto para atacar ok como él atacamos ya se murió esto que para que había uno más hay que destruir todos esos hay que destruir todos esos de hecho creo que podemos salir ya dio el aviso de que la misión está completada vamos a regresar ahora al puente número 3 hace mucho que no juego este juego hay algunas cosillas que se me olvidan algunos detalles que se me olvidan como resolver pero se supone que para eso es el tutorial como por ejemplo como guardar el arma ya que no la estás usando creo que tomé el turbolift equivocado aquí está estamos en el puente número 3 ahora el puente número 2 esa es otra jugadora por cierto o jugador obviamente el género del personaje no tiene nada que ver con el género del jugador pero en el tutorial ya está abierto a todo el mundo ya no es una instancia privada para ti solito sino que todo el mundo este puede participar ahí ahí está este es el turbolift al que tenía que llegar primero ahora hay que ir a ingeniería principal ¿me atacarán estos o no? creo que no no me hacen caso o tal vez sí aparentemente sí que horror que te maten en el tutorial que horror que te maten en el tutorial tienes ataques tienes ataques tienes un par de ataques eh principales uno uno para uno físico cuando están así cerca como en este caso obviamente si se puede detrás de ti te hacen más daño que si que si es de frente no me asimilarán morx vamos yo sé que quieren que les enseñe a bailar breakdance pero no me van a asimilar más y tus habilidades las puedes mejorar obviamente conforme subes el nivel pero también hay cosas que puedes usar que te puedes poner ahí equipo que puedes utilizar para eh mejorar tu el daño que produces cuando das golpes el la resistencia que tienes todo ese tipo de cosas supongo que ingeniería principal esta de ese lado muy bien ahora hay que bajar y ayudar a defender las barricadas que están ahí abajo si mal no recuerdo esto es algo de nunca acabar hay un cantador un cantador de tiempo que te dice cuánto tiempo debes estar ahí y después de eso ya dice ok hay que hablar con este señor hey que onda ah de nada ok ahora hay que regresar a nuestra nave que dejamos hace rato porque esta nave no es nuestra esta es este la nave que está en peligro a la que debemos ayudar nuestra nave fue a pedir a fue a dar ayuda a esta a esta otra nave aquí está el transportador cortador bastante desorganización vamos a elegir a este aquí estamos eligiendo nuestros oficiales nosotros nosotros tenemos podemos elegir otros personajes que no son tú pero los puedes tomar como tripulación en tu nave y te los puedes llevar contigo cuando vayas a a misiones en tierra aquí te dice aquí nos están diciendo qué es lo que hacen cada quien no cuáles son sus habilidades cuáles son las habilidades de un oficial científico etcétera entonces ya hemos completado el tutorial ya una vez que que lo completamos nos dan a nuestro primer oficial y podemos regresar a nuestra nave de siempre entonces ya tenemos nuestro primer oficial y si no me equivoco ahora vamos a a poder manejar la nave así es ahora ya soy capitán de esta nave porque mataron a todos tenemos que acercarnos a cada una de estas de estas de estas naves que están ahí el kelvin vamos a ver un poco más rápido aquí el océano el bóer el boar, y el montreal, ahora hay que ver el sequel, y ya esta, ahora tenemos que asistir al ritmo, podemos ver nuestra nave más de cerca, podemos acelerar un poco cuando las cosas están un poquito más lejos, ahora vamos a velocidad warp, a las zonas smorg y destruirlas, esto es básicamente, ahora vamos a ver, te da una probada de una, cada una de las cosas, combate en tierra, combate en el espacio, etc. para que te des una idea de como, como juega el juego, ok, todo eso ya me lo se, y para disparar es cuestión de acercarse, elegir nuestro blanco, tenemos nuestros, torpedos de fotón, además de los phasers, obviamente conforme avanzas en, en el juego, y tienes más nivel, tienes mejores armas, y mejores naves, con más velocidad, mayores escudos, etc. y los enemigos también se vuelven más poderosos, ahora hay que destruir otras cuatro, 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 sondas, mis órdenes son matarlos, matarlos a todos, que no quede nadie, que no quede nadie, los mataremos, y los colgaremos del palo mayor, ahora hay que irse de aquí, porque esta cosa, se va a explotar, no queremos que nos explote en frente, ya no se explote en frente, bueno ni modo, tengo que destruir una más, ahí hay una, las armas tienen un rango de diez kilómetros, curiosamente, quién sabe por qué, estamos en medio del espacio, y aquí arriba al centro, puedes ver los escudos de tu enemigo, para saber a qué hora, dispararle con los torpedos, muy bien, ahora tenemos que bajar a la colonia Vega, llamada así, en honor de Lu Vega, el personaje de la película de, Polte Fiction, Blablabla, bla blablabla, ok, y nos llevamos a nuestro oficial con nosotros, así entre dos es más fácil, Es el planeta Vega Hay un montón de gente aquí No todos ellos son Son Inteligencia Artificial Y bueno, voy a dejar aquí el video Porque ya se está haciendo muy largo Pero esto es básicamente lo que es Star Trek Online Y espero que si te atrae O si más o menos te gusta este tipo de juegos Le des una oportunidad Total, es gratuito, no te cuesta nada Y si eres fan De la serie de Star Trek, obviamente yo creo Que encontrarás muchas cosas que te gusten Hay muchas referencias A la serie original y a las diferentes Películas y diferentes series Si Lo puedes descargar De StarTrekOnline.com Y pues si tarda algo Si tarda algo en descargar Porque es más o menos grande Y como puedes ver Los gráficos no están tan mal Por lo menos Por lo menos Si los tienes todos al máximo Y bueno, espero que te haya gustado Este pequeño paseo Por parte del tutorial Y que te animes a probar Star Trek Online Hasta la vista